... Bueno, pues para mí es un placer introducir a Pedro Ballesteros... ...Pedro Ballesteros es una persona que ya ha hecho todo ese camino... ...que es desde que te gusta y te enamora el vino como estáis vosotros... ...que os gusta, a descubrir todos los secretos del vino... ...cómo es poder diferenciar diferentes tipos de vinos de todo el mundo... ...y también saber diferenciar los diferentes aromas del vino... ...así que muchas gracias por estar aquí con nosotros Pedro... ...muchas gracias a ti María... ...voy a empezar, bueno... ...hay una cosa que mucha gente no sabe y mucha gente pregunta... ...conocemos que es el sumelier, sabemos que los bodegueros... ...pero mucha gente no sabe que es un Master of Wine... ...y yo se lo contaba a muchos compañeros... ...tenemos dos Master of Wines en España, solo dos... ...y hay más de 1.600 sumeliers en España... ...o sea que el tener el título de Master of Wine... ...es un reconocimiento mundial... ...así que muchas gracias por estar aquí con nosotros... ...porque Pedro es una de esas personas que otorga ese título... ...bueno que sepáis que a nivel mundial hay 280... ...no, ahora hay 314... ...314 Master of Wines... ...o sea que... ...pero como estuvo aquí Pedro Duque hace poco... ...hay 485 astronautas... ...somos menos que nosotros... ...así que muchas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros... ...yo quiero que empecemos un poco la entrevista que nos cuentes... ...cómo te enamoraste del vino, cuando te empezaste a enganchar... ...no, porque ahora todos estamos en la etapa de... ...a todos nos gusta el vino... ...pero en realidad, ¿qué hiciste tú para llegar a ese punto... ...en el que eres capaz de convertirte en un Master of Wine... ...y como dices tú, menos que astronautas... ...así que, que nos cuentes un poco tu historia con el vino... ...sí, mira, a mí, a mí no me gustaba el vino... ...yo no bebía nada de vino, entre otras cosas... ...porque yo veía a la gente... ...de la generación anterior a la mía... ...que todos bebían vino... ...algunos como Cossaco, o sea, además... ...y a mí me disgustaba aquello, y además no lo entendía... ...y yo me hice de la generación de la cerveza... ...y yo bebía cerveza, lo que pasa que me... ...empecé a estudiar Ingeniero Agrónomo... ...y yo aprendí, y fue lo que primero que me enganchó... ...yo aprendí, y me quedé enamorado... ...todavía lo estoy, de esa magia de esos bichitos... ...que tú tienes un fruto, que madura... ...y llegan esas levaduras, esas bacterias... ...y transforman ese fruto en algo totalmente diferente... ...pero ahí me enamoré del vino... ...me enamoré de la cerveza, desde ese punto de vista... ...me enamoré del queso... ...me enamoré de todo lo que es... ...esa maravilla de cómo se transforman los alimentos... ...es increíble, vosotros coméis una uva... ...y no se parecen nada al vino, no hay relación... ...y son esos bichitos los que lo han cambiado todos... ...y tiene una magia, y luego ves los detalles de la bioquímica... ...y luego entiendes que tu cuerpo... ...al final tú eres quien eres, porque entre otras cosas... ...hay muchos millones de bichitos dentro de ti... ...que también te hacen ser quien eres, y ves las cosas... ...y aquello me apasionó, y aquello me interesaba... ...pero seguía sin gustarme el vino... ...yo me dedicaba al vino, pero no me gustaba el vino... ...y luego, yo me crié aquí en Madrid... ...y me crié de familia canaria... ...y con ninguna tradición del campo... ...entonces empecé a estudiar y a practicar agricultura... ...y ¡paf! otro descubrimiento... ...fue ver a las plantas, ¿no? ...cómo cambian las plantas... ...cómo te enseña la humildad... ...de adaptarte a los ciclos de vida... ...tú cuando vas al viñedo, eso seguro que lo ves... ...y fue la otra cosa que me enamoró... ...y había las plantas herbáceas... ...que son de un ciclo anual, pues el trigo, la cebada, etcétera... ...que tenían su interés... ...pero aquellas plantas leñosas, y esos árboles... ...y los sistemas de poda, y cómo cambia... ...aquello, sigo sin entenderlo del todo... ...pero me parecía una cosa genial... ...con lo cual ya me quedé todavía ya más enganchado al vino... ...ya empecé a dejar los quesos y esas cosas... ...y me fui más a las cosas de fermentación... ...los compaginabas, te los sigas compaginando, ¿no? ...y seguía sin gustarme el vino... ...y entonces ya, pues yo empecé a trabajar muy joven... ...con 17 años... ...y entonces toda la carrera pues la fui haciendo... ...y trabajaba al mismo tiempo, ¿no? ...y me lo pasaba... ...no trabajé muy joven por necesidad... ...trabajé muy joven porque era un... ...un vivo a la vida y me gustaba tener dinero... ...para hacer todas las cosas, ¿eh? ...no había ningún drama en eso... ...y cuando empecé a aprender esas cosas... ...pues entonces había una cosa terrible... ...que era el servicio militar, del cual me pude librar... ...y había ahorrado dinero... ...me fui a Inglaterra a aprender inglés... ...y en Inglaterra... ...empecé a ir a los bares... ...y ahora es mucho mejor que entonces... ...y yo empecé a ver que los bares en Inglaterra... ...en lugar de haber señores que pedían... ...como un tinto y se acabó... ...y además se fumaba con el tinto al lado y cosas así... ...como eran las pañas anteriores... ...pues pedían un chardonnay... ...y pedían otras cosas... ...y hablaban de países... ...y era una cosa muy básica comparado a lo que hay ahora... ...y ya ahí me empezó a gustar el vino... ...ahí ya me empezó a gustar las cosas... ...y tenía sus cosas así... ...ya cuando volví... ...pues ya decidí... ...que iba a hacer un máster en viticultura y enología... ...fui aprendiendo las cosas del vino... ...y ya aprendí la cata de vino... ...entonces me... ...me apasionó todavía más... ...entonces ya ahí sí que dejé de beber tanta cerveza... ...ya me he dedicado a catar vino y a probar vino... ...pero me sigue sin gustar demasiado el vino como bebida... ...me gusta el vino como experiencia... ...y fui aprendiendo eso... ...me gustaba el vino... ...por todo lo que te hace hablar el vino... ...por todo lo que te hace compartir... ...me gustaba el vino porque el vino... ...nunca lo podía beber solo... ...un whisky te lo bebes solo... ...se te da la gana... ...un vino... ...este vino lo bebes... ...probarlo si no... ...llevaros el fondo a la botella... ...se lo lleva uno solo... ...y... ...hay que seguir aquí el consejo comercial que... ...de ese momento... ...y vais a ver como un vino cuando se bebe solo... ...no es lo mismo... ...el vino llama a la compañía... ...entonces esa parte la iba disfrutando mucho... ...y siempre la disfruto... ...y así me fui aficionando muchísimo al vino... ...hasta el punto que empecé a estudiar cata... ...primero en Francia... ...luego por cosa de la vida pues me fui a otros países... ...y pude estudiarla en... ...primero en España, perdón... ...luego en Francia... ...y luego ya aprendí los sistemas... ...de ingleses, de la WST, del Master of Wine... ...y aprendí lo que más me gusta la del vino... ...que es pensar el vino y hablar el vino... ...al final la experiencia más bonita es... ...cuando lo piensas y cuando lo hablas... ...y estás imaginando las cosas... ...no importa que tengas razón o no la tengas... ...no importa, no es saber... ...es explayarte... ...es usarlo como comunicación... ...hay mucha gente que piensa que sabe de vino... ...yo creo que de vino no sabemos nadie... ...porque somos... ...unos seres... ...con una capacidad sensorial muy pequeña... ...y tenemos demasiado intelecto... ...y nos influenciamos demasiado las cosas... ...entonces nuestra capacidad sensorial está muy limitada... ...y a veces que cuando ves esos... ...grandes gurús que te dicen... ...noventa y dos puntos y tres cuartos a este vino... ...y son cosas que no tienen mucho sentido... ...el vino no es precisión, el vino es comunicación... ...y ahí fue donde me aficioné un montón... ...o sea que principalmente fue una connotación más social ¿no?... ...porque el vino lo que te traía es relación social... ...era mira, primero fue la connotación... ...de aprender de un sector que no tenía... ...y de vivir lo que era conocer el campo... ...y conocer cosas que van a otro ritmo... ...y que tú no puedes forzar los ritmos, más auténticas... ...y luego sí fue... ...y lo sigue siendo, muy social... ...el vino es sociedad... ...el vino es la primera sociedad... ...fijaros en los textos más antiguos... ...siempre hablan de vino... ...y tú no encuentras tantas referencias de ninguna otra bebida... ...el diluvio universal... ...va a Dios y se enfada... ...y se pone a llover... ...y le dice a Noé... ...os metéis en un barco... ...tú, tu mujer, tus hijos, tal y cual... ...y un montón de animales y tal y cual... ...y sobreviviréis... ...y además le da instrucciones del barco... ...y él está en el barco... ...desaparece la humanidad... ...porque está lloviendo, lloviendo... ...todo el mundo se ahoga... ...y al final... ...ya deja de llover... ...y le dice a Noé... ...que ya puede pararse el barco... ...que vaya al monte... ...y... ...el signo que le hace a Noé... ...de que no se volverá a enfadar... ...que le da una oportunidad muy larga... ...es que lo primero que le pide... ...es que plante una viña... ...la viña es ese signo del humano... ...de la comunicación humana... ...es muy simbólica... ...no hay ninguna otra planta... ...ni ninguna otra bebida... ...que tenga esa connotación... ...por un lado... ...de ser perenne... ...de estar atacada... ...a un terreno... ...a una identidad... ...y de servir para siempre... ...el vino lo que llama mucho la atención... ...siempre seguro que habéis hablado de eso... ...son de esos vinos viejos... ...de esos vinos que pueden pasar... ...más adelante... ...es esa dimensión humana que tiene el vino... ...la que le hace diferente de... ...de cualquier otra bebida ¿no?... ...como dices tú... ...se habla de vino desde hace mucho tiempo... ...nos podrías contar un poco también... ...qué influencia ha tenido el vino... ...en todo el desarrollo social... ...en todo el desarrollo social en la... ...específicamente en la sociedad española y europea ¿no?... ...que... ...por qué ha sido tan importante el vino... ...y a qué ha ayudado a la sociedad... ...mhm... ...el vino... ...socialmente... ...yo siempre pienso que el vino además... ...seguro... ...seguro... ...seguro que lo inventó una mujer... ...porque... ...solamente una mujer tiene la capacidad de observar... ...cuando no sabe nada más... ...esta transformación magnífica de la uva... ...era la que se quedaba en casa... ...el cazador... ...tenía la cosa inmediata... ...son productos que te hablan... ...de cuando la especie humana se hace sedentaria... ...el vino necesita el sedentarismo... ...la cerveza la inventó una mujer... ...bueno la descubrió una mujer... ...claro... ...la fermentación son productos de mujer... ...es lo que te hace el sedentarismo... ...cuando ya logras tener la familia alrededor... ...es la primera indicación social del vino... ...lo segundo es una planta leñosa... ...una planta que puede durar... ...muchísimos años... ...se dice que hay algunas viñas en Afganistán... ...que tienen miles de años... ...yo os puedo decir que si he visto viñas... ...en España con más de 300 años... ...y es muy fácil... ...váis a Tenerife y ahí las veréis... ...las viñas además es un espectáculo... ...son viñas trenzadas... ...son metros... ...imaginaros una trenza... ...de troncos ¿no?... ...que ha estado durante 300 años desarrollándose... ...o vais a Italia... ...a la parte de la costa de Amalfi... ...y hay unos árboles ahí tremendos... ...o en Portugal... ...las pocas viñas que sobrevivieron a la... ...a la filoxera... ...con lo cual la primera cosa... ...que el vino es ejemplo de sociedad... ...pero además se lo confirmo con más cosas... ...el vino parece que se descubre... ...o que se empieza a hacer en... ...en Georgia, en Armenia... ...y se expande hacia el este, hacia China... ...y hacia el oeste, hacia nosotros... ...pero siempre se expande como una bebida cultural... ...una bebida que primero era para los grandes... ...porque claro, los grandes son los que poseen la tierra... ...son los que tienen la capacidad de eso... ...y siempre el vino ha sido un objeto social de distinción... ...los egipcios, los ricos bebían vino... ...y los pobres bebían cerveza... ...eh, en la Edad Media... ...los ricos bebían el vino fresco... ...y los pobres bebían el vino... ...que venía de la refermentación... ...de las pieles del vino mezclado con agua... ...una cosa que tenía que ser terrible, ¿no?... ...aquello, no, lo que bebían, ¿no?... ...y siempre ha sido ese objeto... ...toda la, así llamada reconquista en España... ...es un proceso de urbanización... ...en el cual que se van creando... ...alrededor de las ciudades... ...lo primero que se hace es crear viñedos... ...porque el viñedo siempre ha sido... ...el cultivo que más valor añadido dejaba... ...y luego venían los otros cultivos... ...pero además el viñedo tiene una cosa alucinante... ...que también la tiene el olivo... ...cuanto más pobre es la tierra, más calidad tienes... ...la tierra tuya, cerca de la horra, el roa... ...son suelos que siempre han sido muy pobres... ...hay unas partes de cereal... ...más hacia Peñafiel, son más cerealistas ellos... ...o hacia Aranda... ...pero la horra siempre ha sido una parte más pobre... ...pero han tenido su gran valor añadido... ...de esa pobreza al suelo... ...la viña se da bien... ...en suelo pobre... ...con lo cual se complementa con muchas otras cosas... ...dejas el suelo rico... ...para dar lo que hay que dar primero que te comer... ...y además creas un valor añadido ahí... ...los romanos... ...hubo una ley romana... ...de las mejores leyes que se han hecho nunca... ...que prohibían... ...plantar viña y olivo... ...allá donde cualquier otra cosa pudiera crecer... ...fijaros que es simpleza... ...y hay todos los grandes viñedos... ...tienen esa característica... ...con lo cual siempre ha sido asentamiento... ...siempre ha sido creación de sociedad... ...y también división... ...porque también está el tema de la propiedad de la tierra... ...de lo rico, de los precios... ...tú puedes comprar vino a un euro... ...y lo puedes comprar a 15.000 euros... ...y además muchas veces tampoco es tan evidente diferenciar... ...esas calidades en relación a los precios... ...es un producto de distinción... ...todavía lo seguís viendo... ...seguro que veis en restaurantes... ...de señores que sean un poco más... ...de mostrarse y de usarlo como herramienta de agresión social... ...piden una botella de vino enorme... ...cuando era la época del pelotazo... ...sacían unos vinos ahí... ...una botella que pesaban, te rompían el brazo... ...y llevarlas así, era muy así... ...es un vehículo... ...siempre tiene una implicación social muy grande... ...y ha condicionado el desarrollo a todo... ...Francia es un país... ...de primer orden de vino... ...porque fue el primer país en el cual... ...o el país de la edad moderna en el cual... ...hubo los buenos comerciantes de vino... ...y la buena distribución de la tierra... ...yo siempre digo, la primera condición... ...del terruño... ...vosotros seguro que habéis visto un montón de veces... ...estos productores que te dicen... ...no, si yo no hago nada... ...yo tengo la suerte que estoy en un viñedo... ...privilegiado, que bajo Dios... ...y me diseñó el viñedo... ...y yo no intervengo en la bodega... ...todo sale así, todo es terruño... ...es un rollo macabeo... ...siempre lo digo, la primera condición del terruño... ...es tener un cliente... ...los vinos valen cuando hay alguien que los aprecia... ...casi siempre el que los aprecia... ...es alguien con dinero... ...y alguien extranjero... ...en España los grandes vinos... ...los primeros grandes vinos se desarrollan... ...porque hubo alguien extranjero... ...que los desarrolló... ...los romanos hicieron que se desarrollara... ...la parte de Alicante... ...los ingleses... ...son los responsables de que Jerez... ...haya sido lo que ha sido... ...incluso estaba el vino de Canarias... ...se llamaba el Canary... ...conocéis Canary Wharf en Londres... ...está relacionado con el vino de Canarias... ...una compañía que hacía el vino de Canarias... ...y lo desarrollaba así... ...todo siempre estaba desarrollado... ...en ese valor añadido que se creaba... ...con lo cual tiene una incidencia muy grande... ...porque además ha sido el gran objeto del comercio... ...de países pobres productores... ...que vendían a países ricos consumidores... ...y en la cultura del vino... ...se encontraba en esos países ricos consumidores... ...eran los que discernían la calidad... ...y luego ahora tiene muchísimas implicaciones... ...España por desgracia... ...es el país de la uva más barata del mundo... ...es una desgracia que tenemos... ...aunque algunos piensen que es una fortuna... ...cuando tú lo sabes que está relacionada con el campo... ...cuando no se paga la uva... ...lo único que viene es miseria... ...no existe la competitividad de la agricultura... ...porque las tierras no se mueven... ...tú tienes que sacar de la agricultura lo que se saca... ...y ayudar a que la gente pueda tener su sistema de vida digno... ...la única alternativa es el desierto... ...y no puede ser que por temas de mercado... ...permitas que el desierto sea simplemente en los sitios... ...y España en muchas ocasiones por desgracia se está quedando desértica... ...porque se ha permitido que el precio de la uva sea el más barato... ...eso es una implicación social grande... ...mientras que tú vas a zonas del norte de Italia por ejemplo... ...donde produce muchísimo y los agricultores son ricos... ...y tienen varios hijos y todos los hijos estudian... ...y siempre hay uno de los hijos o de las hijas que se quedan con la viña... ...porque es un modo de vivir digno incluso apreciado socialmente... ...eso en España en muchas áreas de España no sucede... ...solo sucede en las áreas más grandes... ...tienes que mandarlos a que trabajen a cualquier empresa... ...y luego ellos obtienen un complemento de salario aparte de eso... ...por ejemplo gente que trabaja en Google y tienen viñas en Rivera... ...tú crees que la principal diferencia también... ...o diferencias que tenemos entre España y otros países... ...es básicamente de educación y cultural también... ...y de propiedad de la tierra... ...en Francia ahora están esos temas penosos de los viñerones franceses... ...que han tirado vino español, competencia... ...en Francia fundamentalmente un viñerón, un viñador... ...es un profesional, es decir, vive de la viña... ...en su familia vive de la viña... ...en España o es un aficionado... ...que vive de otra cosa y se dedica a la viña... ...o es un industrial que tiene una gran inversión... ...en viñas muy dignificadas... ...no hemos mantenido la profesión del viñador... ...y eso tiene muchas incidencias sociales... ...viajad por España... ...comparad a vosotros viajáis muchísimo con otros países... ...fijaros como está vacía... ...estamos todos apiñados en ciudades... ...pero luego sales un poco y está vacía... ...y eso es un territorio que no se ha explotado de alguna manera... ...que no se le ha sabido dar un valor añadido... ...y eso es muy grave... ...porque eso es el desierto que avanza... ...siempre digo cuando vas a Navarra... ...había unos viñedos magníficos... ...trabajados durante centenares de años... ...unas terrazas en San Martín de Ungs... ...que tenían sus viñas de garnacha... ...y todo eso se arrancó... ...y todo eso ahora tú vas ahí... ...tú ves esas terrazas se van poco a poco erosionando... ...se van derrumbando... ...todo aquel trabajo se va olvidando... ...y viene la fealdad del desierto... ...la fealdad del abandono... ...porque el viñedo no es natural... ...el viñedo es humano... ...es una planta que se poda... ...es una planta que se injerta... ...es una planta que si no la cuida se muere... ...es como los animales en torno a nosotros... ...es una planta domada... ...y es un paisaje humano... ...que si no se cuida se desaparece... ...y para cuidarlo hay que pagar la uva. ¿Qué cosas crees que deberíamos de hacer en España... ...para cambiar un poco este ciclo... ...del que nos estás hablando... ...para llegar a estar... ...a nivel de países como Francia o... ...o Italia? Yo creo que habría que hablar con amor... ...con verdadero amor del vino... ...y el amor del vino no es decir me gusta mucho... ...o decir el vino español mejor del mundo... ...o cosas de esas... ...el amor del vino es saber... ...que el vino viene de esa tierra... ...entonces déjale a la gente que se organicen... ...dale recursos para que organicen su territorio... ...para que sepan extraer... ...de un territorio en el cual como el tuyo... ...tienes unas plantas que darán un valor añadido... ...y hay otra serie de cosas en torno a eso... ...unos espacios naturales... ...unos espacios baldíos... ...unos pueblos, etcétera... ...que la gente se supiera en organizar los territorios... ...pero el vino hoy por hoy se maneja... ...con criterios globales de mercado... ...como una commodity... ...como si fuera gasolina... ...o como si fueran otras cosas... ...y eso pues será muy útil para algunos... ...pero para... ...en ese tipo de cosas yo lo que digo... ...que a lo mejor hay ganadores... ...no digo que no, pero hay perdedores... ...y por qué tiene que haber perdedores... ...se benefician los más... ...los más grandes, ¿no?... ...los grandes productores... ...claro, y los grandes negociantes sobre todo... ...sobre todo los grandes negociantes... ...en España el vino no es... ...demasiado barato... ...lo que es demasiado barato es la uva... ...los comerciantes de vino ganan mucho dinero... ...pero ellos venden el vino muy barato... ...porque compran la uva baratísima... ...ese es un poco el problema... ...se paga, aquí lo que se paga por la uva... ...es de risa... ...bueno, de risa no, es de llorar... ...es muy poco... ...en la zona del vino a granel... ...España es un país... ...que produce cuarenta y tantos millones de estorilitros... ...cuatro mil y pico millones de litros... ...de los cuales más de la mitad... ...es un vino anónimo... ...que se vende a granel... ...que vosotros no lo veréis nunca... ...si no lo hacéis atención... ...porque no lleva nombre... ...no sabe ni lo que es... ...lo llevan a China... ...lo ponen un depósito enorme... ...de un vino anónimo español... ...y por los milagros de las leyes chinas... ...ponen una gota de vino chino... ...y ¡pumas! ...todo es vino chino... ...y ya lo venden como vino chino... ...se mezcla siempre con otras cosas... ...pero ese es el vino de la desgracia... ...es el vino que se pierde... ...y luego están los vinos... ...de más caridad... ...los varietales... ...los que hablan de las cosas... ...para llegar a la cumbre... ...que son los vinos de Ribera Duero ¿verdad? ...de todo lo que estamos hablando... ...se hablan como muchas personas... ...que participan en ese proceso... ...tanto de elaboración... ...como luego de comercialización... ...para que todos estemos en la misma página... ...podrías contarnos... ...todas las personas que intervienen... ...en ese proceso... ...tanto desde que se recoge la uva... ...como cuando se lleva a la bodega... ...hasta que se vende... ...y hasta que se consume... ...nos cuentes un poco el ecosistema... ...de todas las personas que intervienen... ...en ese proceso... ...mira... ...yo os lo cuento con... ...un argumento de terruños... ...porque todos sabéis lo que es el terruño... ...os hablan del terruño... ...y veis esos anuncios de la gente... ...que tiene las arenas que les caen... ...y estas cosas... ...y yo digo siempre que... ...bueno... ...hay cosas ciertas en eso... ...no las critico nada... ...pero hay muchos tipos de terruño... ...y el vino es humano... ...entonces depende de los actores... ...que trabajan en el vino... ...lo primero es todo el campo... ...pero en todo el campo está... ...desde los propietarios del viñedo... ...hasta los que trabajan en el viñedo... ...la viña es... ...con diferencia además... ...la actividad agrícola... ...que más empleo crea... ...por unidad de superficie... ...es muy intensa... ...porque tiene un montón de cuidados necesarios... ...y a veces bastante... ...que necesitas una cierta cualificación... ...tiene desde la... ...la viña sabéis que se plantan injertadas... ...eh... ...hubo... ...¿conocéis la filosera? ...¿os cuento la filosera? ...cuéntalo que es muy interesante... ...la filosera... ...es una de las primeras... ...enfermedades globales... ...habéis oído hablar... ...independencia de Estados Unidos... ...y Tomás Jefferson... ...aparte de la política... ...le gustaba casi más el vino ¿no?... ...y era un hombre que tenía... ...una colección de... ...de vinos franceses... ...y él tenía siempre un sueño... ...en su Virginia... ...donde él vivía... ...de plantar viñas... ...y él se traía viñas de Francia... ...las plantaba ahí... ...y se le morían... ...y nunca les... ...y él se murió además... ...sin poder hacer vino... ...en Virginia... ...era una cosa terrible... ...se le quedaban débiles las viñas... ...y no sabía qué es... ...y el caso se descubrió... ...muchos más años... ...años... ...muchos años más tarde... ...se descubrió lo que era... ...hubo un cargamento... ...hubo una moda... ...en el siglo XIX... ...de la gente... ...era cuando la época... ...de los imperios coloniales... ...entonces la gente en sus casas... ...sobre todo en Inglaterra... ...le gustaba tener flores exóticas... ...y diferentes plantas... ...y ese tipo de cosas ¿no?... ...y en Invernadero... ...llegaron con una... ...otra especie de viña... ...americana... ...y en esa especie de viña... ...lo que no se dio en cuenta... ...que en la tierra... ...la maceta que llegaba ahí... ...pues llegó un bichito... ...un pequeño bichito... ...que luego fue terrible... ...se llama... ...Philoxera bastatris... ...bastratis... ...el nombre tiene... ...que de basta ¿no?... ...ese bichito... ...tiene un... ...un círculo de... ...un ciclo de vida... ...muy particular... ...que sería complejo de explicaros... ...pero fundamentalmente... ...ese bichito... ...cuando está en su parte de larva... ...lo que hace es... ...que muerde... ...las raíces de la viña... ...y se alimenta de eso... ...¿de acuerdo?... ...con la viña americana... ...es... ...pues no ocurre nada... ...particular... ...porque cuando muerde... ...las raíces de la viña americana... ...la viña... ...como nosotros nos pasa a nosotros... ...hacemos una herida... ...se cicatriza... ...se cierra la herida y ya está... ...pero la viña europea... ...la especie europea... ...nuestra vitis... ...vinífera... ...el problema es que como era... ...¿cómo se llama aquella enfermedad?... ...el hijo del zar... ...que le abrías una herida... ...y no la podías cerrar... ...y se morían... ...hemofilia... ...hemofilia exactamente... ...pues son como hemofílicas... ...frente a la filocera... ...con lo cual... ...viene el bichito... ...la filocera además tiene una capacidad... ...de multiplicación enorme... ...muerde las... ...las raíces... ...la... ...la viña... ...tiene esa hemofilia... ...no se cierre... ...se queda la herida abierta... ...con lo cual... ...cualquier tipo de bacteria... ...virus, etcétera... ...entra y al final... ...la planta termina muriendo... ...¿de acuerdo?... ...eso era un poco la filocera... ...y aquello fue terrible... ...porque la filocera se extendió... ...rapidísimamente... ...además había mapas... ...de la filocera... ...fueron unos dramas... ...se extendió por toda... ...arrasó todos los niños... ...por todos los sitios... ...iba llegando además... ...no se sabía cómo... ...por ejemplo en España... ...entró por Málaga... ...en barco... ...luego tardó más años... ...en entrar en... ...en Rioja... ...hay... ...yo hice una degustación... ...emocionante... ...de... ...de... ...de Rioja... ...en la cual tuve ya la filocera... ...porque... ...empezamos en... ...la filocera debilita la planta... ...la planta no puede ya madurar la uva... ...y luego finalmente muere ¿no?... ...y... ...y fue una degustación... ...en Marqués de Riscal... ...y empezamos catando el primer vino... ...que se puso... ...en la historia en botella... ...en Rioja... ...en 1862... ...y luego hicimos el 63... ...64... ...era muy concentrado... ...nos hemos documentado... ...entonces es muy bonito... ...estoy trabajando en eso ¿no?... ...¿cómo ligar unas notas de cata... ...a un momento histórico ¿no?... ...y a esas cosas... ...y es una maravilla... ...ventaja que tenemos... ...y llegas... ...con algunos altibajos claro... ...pero llegas al grandísimo vino... ...que es 1900... ...y de repente 1901... ...ya es un vino con acidez... ...1902 se queda flaco... ...1903 ya tiene... ...la sal... ...yo siempre digo la sal de la lágrima... ...del viñador ¿no?... ...de que ya esa viña... ...se está muriendo... ...ya no llega a ningún sitio... ...más la filocera se siente a gusto... ...en los suelos densos... ...suelos donde se maneja bien... ...en los suelos arenosos... ...los suelos muy sueltos... ...no vive, ahí se muere... ...entonces se fueron... ...cambiando el cultivo... ...de los suelos densos... ...a los suelos arenosos... ...hasta que se encontró la solución... ...pero fue un drama terrible... ...primero fue en Francia... ...eso fue lo que hizo... ...que se creara Rioja... ...o que Rioja se expandiera... ...cuando Francia se quedó... ...sin viñas en eso... ...y la solución que se encontró... ...pues en el problema la necesidad... ...después de hacer muchísimas burradas... ...pues a alguien se le ocurrió... ...a más ni siquiera le dieron un premio... ...a un francés se le ocurrió... ...y por qué no tomar... ...las raíces... ...de la planta americana... ...que sí se cura... ...de la ceridita de la filocera... ...y injertar sobre esas raíces... ...una yema de la planta europea... ...que es la que te da... ...la calidad y todo eso... ...porque se intentaron hacer híbridos... ...y plantas americanas... ...pues los vinos son terribles... ...los vinos son una cosa... ...no hay Dios que se beba eso... ...y entonces... ...esa cosa tan sencilla... ...pues eso fue lo que se hizo... ...y ahora todas las viñas... ...casi todas son injertadas... ...encontraréis viñas... ...viñas francas de pie... ...por ejemplo al lado de tu tierra... ...en la parte de San Esteban de Gormaz... ...ahí hay unas tempranillos viejísimas... ...buenísimas... ...francas de pie... ...porque es una zona arenosa... ...son una masa... ...hay zonas que parece que estás... ...en la playa en mitad del bosque... ...una cosa... ...y en Soria... ...pues en Soria... ...o sea que una cosa muy particular... ...encuentras viñas... ...porque nunca llego ahí la filoxera... ...francas de pie... ...y dicen que no se han injertado... ...en Canarias como os he dicho antes... ...hay países enteros como Chile... ...que no tienen filoxera... ...pero el resto del mundo... ...todo está injertado... ...y cuando ya tenemos la uva... ...y la llevamos a la bodega... ...¿qué más...? ...y entonces bueno... ...pues ahí tienes... ...ya te digo... ...las profesiones... ...ya decía... ...yo sé por qué es eso... ...tú me tienes que contar... ...tú me tienes que contar... ...tú me tienes que decir... ...pues tienes esas profesiones... ...los podadores... ...los vendimeadores... ...toda la gente que trabaja... ...en torno al campo... ...y todo eso... ...produces unas uvas con una calidad... ...y eso lo llevas a una bodega... ...en esa bodega normalmente... ...que lo que vas a hacer... ...pues vas a... ...hay muchos sistemas... ...pero normalmente lo que vas a hacer... ...estrujas esas uvas... ...para que se rompan... ...salga el zumo de la uva... ...el mosto... ...y ese mosto... ...al romper la uva... ...de repente hay un... ...todas las levaduras... ...que están por ahí circulando en el aire... ...y dicen... ...y se te tiran ahí... ...empiezan a engordar... ...y a multiplicarse... ...como cochinas... ...para trabajar... ...transformar todo ese azúcar... ...en alcohol y ácido carbónico... ...eso necesita romper la uva... ...y luego ya depende... ...si lo haces en blanco... ...lo haces en tinto... ...las uvas... ...cuando tengáis uva... ...lo vais a ver... ...las uvas dentro no tienen color... ...tanto las uvas tintas... ...como las blancas... ...con alguna excepción... ...el color está en los ollejos... ...esta es la piel... ...tú tomas una... ...las uvas que han hecho este vino... ...y las abres... ...y les quitas los ollejos... ...y verás que son blancas... ...no dan color... ...de acuerdo... ...por eso tú puedes hacer vino blanco... ...con uvas tintas... ...pues evitas ese contacto... ...entonces más o menos las maceras... ...para que dé color... ...y para que dé otras cosas... ...lo dejas fermentando... ...y luego pues lo crías el vino... ...lo intento simplificarlo muchísimo... ...y eso pues lo hace gente... ...pues con todas las clases de técnicas... ...y clases de... ...de gente muy tradicional... ...hasta bodegas hiper... ...hiper tecnológicas... ...pero normalmente el proceso... ...fundamentalmente es poner... ...el contenido... ...de la uva... ...a la fermentación... ...a esa maravilla de los bichitos... ...y luego intentar extraer... ...los componentes de la uva... ...sea del ollejo solo... ...en el caso de los vinos blancos... ...del ollejo del mosto solo... ...de la pulpa solo... ...o sea de los ollejos... ...en el caso de los vinos tintos... ...¿es el enólogo el que está... ...supervisando siempre todo ese proceso? Sí, lo que pasa es que los enólogos... ...muchas veces cada vez más... ...tienen también asesores... ...externos... ...que les hablan para una cosa de calidad... ...para buscar una buena definición... ...para sacar puntos Parker... ...para todo ese tipo de cosas... ...y por ahí los vinos... ...hay evidentemente una influencia... ...muy grande del mercado... ...y entonces al productor... ...se le influencian cosas... ...por ejemplo... ...el uso de la madera... ...la madera hoy por hoy... ...es más un aromatizador... ...que otra cosa... ...hay formas de verla... ...la gente las aprecia... ...de una manera o de otra... ...los momentos de madurez... ...ha habido momentos... ...seguro que lo he visto... ...hasta que llegó la crisis... ...en España era difícil beber vino... ...los vinos más grandes... ...estaban sobremaduros... ...tenían muy poca acidez... ...olían mucha ciruela... ...eso es porque la gente buscaba... ...vinos muy pesados... ...ahora ya la gente va buscando... ...vinos más ligeros... ...y eso el productor solo... ...no lo ve a veces... ...necesita gente que se vaya... ...comparando por el mundo... ...y además hoy por hoy... ...en España que tenemos un consumo de vino... ...ridículamente bajo... ...bajísimo... ...no queda otra que exportar... ...con lo cual tienes que aprender... ...también los gustos de los clientes... ...eh... ...pensar que en España se producen... ...cuarenta y tantos millones de hectolitros de vino... ...y se beben diecisiete... ...los cuarenta y cuatro millones de españoles... ...más los sesenta millones de turistas... ...y ahí incluimos... ...niños vegetarianos y musulmanes... ...que no beben el vino... ...pues en todas esas cosas... ...veréis que no se bebe... ...tanto vino... ...para que os hagáis una idea... ...eso son aproximadamente... ...el consumo en España... ...están dieciséis litros de vino... ...por habitante y año... ...en Bélgica donde yo vivo son veinticuatro... ...y en Inglaterra también son veintitrés... ...y en Suecia son diecinueve... ...y en Dinamarca son casi cuarenta... ...o sea, bebemos mucho menos vino... ...que en todos esos países... ...ha habido un problema de... ...sobre todo la crisis del 2008... ...se lo cargó todo... ...porque lo que hizo la crisis del 2008... ...fue sobre todo que mucha gente... ...la gente dejara ahí los bares... ...y en España era el único país del mundo... ...en que se consumía más vino... ...fuera de casa que en casa... ...los demás países se consume siempre más en casa... ...a mí lo que me llama también la atención... ...es que muchas veces recordamos el nombre de las bodegas... ...cuando son el enólogo... ...y las personas que están detrás... ...los que de verdad hacen la elaboración del buen vino... ...y un enólogo está tres años en una bodega... ...cuando se va de esa bodega el vino cambia totalmente... ...y la bodega sigue conservando ese estatus... ...entonces, ¿por qué crees que en España tenemos... ...o cómo podemos hacer en España para mejorar... ...que los enólogos sean más conocidos... ...cuando elaboran un vino... ...porque a comparación con los... ...con los chefs... ...por ejemplo, nosotros conocemos a los chefs... ...pero no conocemos al enólogo que ha hecho el vino... ...es que María, lo de los chefs en España es muy fuerte... ...te ha tocado la fibra, ¿no? No, yo a muchos los conozco... ...y a muchos son muy majos... ...pero es que son como futbolistas... ...es que es verdad, van... ...es un estatus, un culto a la personalidad... ...y una cosa que está fuera de medida... ...luego tú muchas veces además... ...no sé, seguro que os pasa... ...aunque te sobrará el dinero... ...tú no puedes estar comiendo extravaganzas todo el día... ...porque acabas mal de las cosas... ...hay un... ...no solamente en España... ...pero España es particularmente acusada en eso... ...pero hay una pasión por la comida show... ...y por la comida culto a la personalidad... ...que es un poco... ...pero luego esa comida también se compagina con vino... ...y en realidad luego al enólogo... ...a la persona que hace el vino no se le conoce nada... ...claro... ...porque si crees que a lo mejor deberíamos llegar a ese punto... ...de que sí que se empezará a conocer al enólogo... ...que es de verdad la persona que influye... ...en la elaboración... ...por lo menos a conocerlo... ...yo creo que a muchos enólogos que le daría también mucho miedo... ...y además la fama tiene partes muy buenas y partes muy malas... ...hay mucha gente que prefiere vivir en libertad total y eso... ...pero por lo menos si es verdad que apreciar su trabajo... ...y empezar a decir menos tonterías... ...de que si el vino es producto de la tierra... ...y que si son milagros y que si no sé qué no sé cuánto... ...y mucho más empezar a apreciar la labor artesana... ...la labor informada... ...la labor de amor... ...que hacen muchos de los enólogos totalmente de acuerdo contigo... ...y eso es verdad que se les trata a veces como si fueran... ...pues empleados técnicos... ...y se usa técnico con un tono peyorativo... ...como si ser técnico fuera una cosa muy mala ¿no? Porque desde el punto de vista de comercialización del vino... ...¿qué crees que hacemos bien y mal en España... ...comparado con otros países? Mira, ahí es justo, esa es larga... ...pero empiezo por lo que hacemos mal... ...ser el país del descuento del vino... ...o sea, vender tanto vino a granel... ...eso es un... ...no tiene ningún sentido... ...eso evidentemente riqueza a una serie de personas... ...pero el país en sí no... ...es que la arruina... ...este país no, no, no... ...eso no es bueno para el país... ...luego quizá una falta de... ...un cierto complejo... ...todavía tenemos de inferioridad... ...y una cierta falta de apertura... ...de espíritu ¿no? ...tú le ofreces muchas veces... ...un vino de Ribera... ...a un bodeguero de Rioja... ...y se sienten como insultados... ...o al revés... ...somos muy localistas en las cosas... ...somos muy... ...nos cuesta un poco tener esa visión... ...de que el vino es variedad... ...y vosotros todos me habéis dicho que os gusta el vino... ...vos voy a decir una cosa que os diferencia... ...del consumidor de refrescos... ...o incluso del consumidor de cervezas clásicas... ...las artesanas otras cosas... ...el amante del vino... ...y hace una cosa que los gurús del marketing... ...todavía no se han enterado... ...el amante del vino no tiene nada que ver... ...con la regla de marketing... ...es un infiel patológico... ...necesita cambiar de vino cada dos... ...porque tú seguro que bebes mucho más vino de otra gente... ...que los tuyos propios... ...y necesita... ...y tiene una curiosidad insaciable... ...necesita encontrar lo último nuevo... ...necesita viajar... ...necesita el cambio continuo... ...somos unos consumidores... ...absolutamente reprochables... ...para el loguro del marketing... ...somos un desastre para muchas de esas cosas... ...y por eso es lo que nos da una cosa enorme... ...una cosa diferente... ...una cosa única... ...es ser consumidor de vinos... ...porque nos gusta ese cambio... ...nos gusta esa cosa tan humana... ...como que es la innovación... ...y como que es el cambio... ...el consumidor de refrescos... ...es fiel hasta la muerte a una marca... ...y... ...y... ...y sigue la publicidad de esa marca... ...y se siente identificado... ...con ese tipo de cosas... ...y luego nosotros lo hacemos... ...en muchas otras actividades de la vida... ...evidentemente... ...pero para el vino... ...no funciona... ...para el vino... ...es un sector... ...extremadamente segmentado... ...no hay... ...empresas que tengan... ...ni de lejos la misma proporción del mercado... ...que existen en otros mercados... ...por supuesto las cervezas... ...los refrescos... ...y no las puede haber... ...porque además los margens son pequeños... ...no las puede haber... ...porque el consumidor... ...no lo quiere... ...al consumidor nos gusta... ...estar saltando de un vino a otro... ...nos gusta traicionar... ...continuamente a nuestra propia tierra... ...cuando somos verdaderos amantes del vino... ...el que te dice... ...yo toda la vida... ...bebo esto... ...y esto es lo mejor del mundo... ...eso no es un amante del vino... ...eso es uno con prejuicios... ...y qué cosas... ...en qué cosas participas tú... ...y qué cosas crees que podemos hacer también... ...a los que nos gusta el vino... ...para favorecer no sólo a los grandes productores... ...y a los grandes distribuidores de vino... ...sino también favorecer al pequeño... ...a la pequeña empresa... ...y al pequeño productor... ...hay varias cosas que yo diría... ...yo empezaría con nuestra propia actitud... ...frente al vino... ...yo empezaría pensando... ...por ejemplo... ...hacer lo que tú has hecho hoy... ...una botella de vino se ofrece... ...el vino está hecho para compartir... ...tener una actitud diferente... ...a mí me encantan los orientales... ...cuando tú vas a una comida en China... ...nosotros los occidentales... ...vamos a comer... ...tomamos la copa de vino al principio y brindamos... ...y el resto de la comida... ...pues estamos cada uno bebiendo lo nuestro... ...para el oriental, en China... ...tú brindas la primera vez... ...y brindas también la segunda... ...y brindas la tercera... ...compartes cada cosa... ...y toda la cena se termina haciendo un baile... ...de brindis porque te mueves de la mesa... ...pero es bello... ...está borracho yo creo de tanto brindar... ...no, te da un poquito... ...es una forma de ver... ...pero te da un poquito... ...pero es bello pensar en el vino de esa manera... ...y cuando tú piensas en el vino de esa manera... ...ya estás abierto a otros modelos de consumo... ...y a otros modelos de producción... ...de repente ya te interesa... ...mucha gente del vino termina haciéndolo... ...ayudando a aquel viticultor que conoces... ...a mantener sus viñas... ...y comprarle 500 botellas de vino... ...que luego las tenéis en casa y dices... ...dios mío como revendo yo esto ahora... ...y como yo me encuentro... ...pero es ese tipo de... ...que de cosas... ...ya he estado en una... ...una cata... ...antes de venir aquí... ...es un proyecto que me gusta mucho... ...que lo hago para... ...para ayudar un poco... ...que es... ...pensando en el pequeño productor español... ...casi siempre son gente joven... ...que además han vuelto a la tierra... ...porque se empiezan... ...tenéis una... ...los jóvenes tienen mucha más educación... ...en ese sentido... ...habéis sabido liberaros de la cosa... ...de tienes que estudiar... ...y tienes que ser mejor que el otro... ...y tienes que valer para... ...vosotros queréis valer para vosotros mismos... ...¿no?... ...y estudiar para esas cosas... ...y muchos os dais cuenta... ...de que un tipo de vida competitiva... ...urbana... ...nos interesa... ...que tenéis otra satisfacción... ...y vuelve mucha gente al campo... ...pues esa gente... ...no tienen dinero... ...encuentran una parcela pequeña... ...producen muy poco vino... ...y luego se encuentra en la realidad del mercado... ...la realidad del mercado es intermediarios... ...que tienen mucho poder... ...y se llevan mucho dinero... ...entonces un poco la idea es decir... ...bueno vamos a aprovechar... ...y además es parte de vuestra profesión... ...pues las ventajas que te da internet... ...y esa comunicación directa... ...entre el productor y el consumidor... ...a ver si podemos ayudar... ...que el consumidor... ...pueda tener acceso... ...a vinos de pequeños productores... ...de tal manera que los costes de intermediación... ...sean mínimos... ...entonces con una empresa... ...que le venta de vino por internet... ...lo que les ayuda es haciendo la cata... ...de vinos, cata ciegas claro... ...de vinos que se seleccionan... ...porque son pequeños productores de una región... ...los que salen mejor... ...ellos ya entonces preparan una historia... ...contando lo que es ese vino... ...la pareja que lo ha hecho... ...o las personas que lo han hecho... ...que lo venden de esa manera... ...y se vende directamente a consumidores... ...patológicamente infieles y curiosos... ...que les gusta cada mes cambiar de... ...tú me contabas que tú tienes un club de esos también... ...que te van cambiando las cosas... ...y tienen esa curiosidad... ...y si a eso hacemos un poco la parte humana... ...de saber... ...que estamos ayudando a gente... ...que no es solamente que se están buscando la vida... ...de una forma muy sana y así... ...es que te están manteniendo un paisaje vivo... ...es que te están manteniendo una ocupación... ...pues son formas bonitas de beber el vino... ...y eso claro va totalmente en contra... ...de los grandes enfoques marquistas... ...de que vas a ser fiel a toda la vida la cosa... ...sino es mucho más... ...una cosa más personal... ...y esos vinos solamente los puedes beber ¿cómo? ...compartiéndolos... ...otras hay una botella así y no solo... ...es que no tiene... ...todo esto en realidad era para bebernos... ...una botella de vino juntos... ...claro, siempre... ...el vino es un vehículo... ...el vino es un... ...un vehículo social... ...el vino es un vehículo de comunicación... ...pensad un poco... ...el acto de beber vino como es... ...cuando estamos juntos... ...y de hablar de... ...normalmente cuando bebes vino... ...hablas del vino... ...cuando bebes un refresco no hablas... ...lo estás bebiendo... ...hablas del vino... ...y fíjate lo que estás haciendo... ...estás de una sensación íntima... ...dentro de tu cuerpo... ...que te está dando una sensación táctil... ...una sensación de olfato... ...una sensación de gusto... ...intentas buscar las palabras... ...el lenguaje... ...el lenguaje hablado... ...el lenguaje del cuerpo también... ...para comunicar con otra persona... ...que está bebiendo ese líquido... ...estás buscando una comunión de ideas... ...es un acto fundamentalmente social... ...y a partir de ahí... ...vas creando... ...es un vehículo para esa comunicación... ...por eso os hablo lo de antes... ...como siempre las... ...las religiones han utilizado el vino... ...para... ...y siempre para glorificarlo... ...porque incluso la religión musulmana... ...lo que te promete es... ...aguántate mientras estás vivo... ...porque cuando llegues al cielo... ...tienen los ríos de vino... ...y las 11.000 virígenes... ...eso no sé muy bien cómo... ...eso no lo encajamos aquí... ...eso no queda así... ...pero es... ...es un tema... ...el vino... ...tiene esa dimensión mítica... ...porque tiene esa dimensión social... ...es muy interesante porque... ...todos creo que... ...estamos de acuerdo en que es una... ...que es social... ...que lo compartimos... ...y muchas veces lo que te encuentras... ...cuando hablas con tus amigos... ...o estás en una cena... ...son los mitos del vino... ...y aquí vamos a entrar... ...en una serie de preguntas que... ...quiero que respondas con lo primero... ...que te venga a la cabeza... ...y rápidamente... ...porque muchas veces en la cena... ...o cuando vas a un bar y te dicen... ...¿qué quiere usted... ...un Rivera o un Rioja... ...y tú qué piensas? ...bueno... ...no... ...yo pienso en el infiel patológico... ...pero si te quiero explicar una cosa... ...de los mitos del vino... ...nosotros somos unos animales... ...desde el punto de vista sensorial... ...muy imperfectos... ...nosotros olemos muy mal... ...comparados con un perro... ...y veréis como olemos mal... ...¿eh? ...habéis visto los perros que te han... ...el lado puerto... ...y aquí encuentran personas... ...eso es oler... ...lo nuestro es tontería... ...también... ...gustamos mal... ...y sobre todo somos personas... ...todos altamente influenciables... ...influenciables... ...por lo que nos dicen de antes... ...a veces algún periodista siempre hace la broma... ...de darle a la gente un vino corriente... ...una botella de gran vino... ...y como gente teóricamente experta... ...caen en eso... ...normal, están influenciados... ...no hay nada de grave en eso... ...y además tenemos unos... ...ciclos... ...de vida... ...ciclos diarios... ...ciclos anuales... ...que estamos mejor... ...que estamos peores... ...estamos enfriados por otros... ...con lo cual nuestra capacidad... ...de entender el vino... ...es muy limitada... ...es muy pequeña... ...tiene dos actitudes frente a eso... ...tiene una actitud... ...que la que yo creo que muchas veces afecta... ...y crea muchos mitos en el vino... ...es... ...me amarro, me protejo... ...me amarro a una serie de reglas... ...y digo tal y cual... ...y el vino bueno es solamente el vino de Rivera... ...y así no me meto en más cosas... ...y el vino es así... ...y o uso... ...como usan algunos periodistas... ...un lenguaje absolutamente barroco... ...diciéndote que este vino huele a cerezas del Mississippi... ...que fueron maceradas... ...en unos botes de no sé qué, no sé cuánto... ...y tienen unos taninos que te llevan hasta la boca... ...y algunos ruidos enormes... ...cuando es muy mal educado... ...cuando cato el vino, esas cosas... ...todo eso es protección... ...todo eso es una confesión bastante inocente... ...de tu propia pequeñez... ...pero... ...pero es una protección que se usa... ...el problema es que... ...al que está enfrente de ti... ...o se ríe de ti... ...o se aleja de ti... ...pero eso por desgracia ocurre mucho... ...es mucho más bonito... ...compartir tu pequeñez... ...decirla... ...y empezar a hablar... ...con tu propio lenguaje... ...y empezar a hacer las cosas... ...y entonces... ...darte cuenta que como en el resto de cosas de la vida... ...hay muy pocas cosas fijas... ...y hay muy pocos mitos... ...y hay muchas reglas que no funcionan... ...y todo va en esa magnífica baguedad... ...en esas cosas que cambian todo el día... ...y que de repente... ...lo que ayer te gustaba... ...pues hoy ya te gusta menos... ...y todo va así... ...y no pasa nada... ...porque el vino... ...lo que sí se mantiene... ...ese es el papel del vino... ...de vehículo de comunicación... ...tienes que luchar... ...e imaginaros a mí en mi caso... ...por la actividad de vino y eso... ...o sea... ...yo no sé... ...yo habré tenido en mi vida... ...unos 240 amigos... ...amigos conocidos... ...que vas a cualquier sitio... ...y te dan una copa ciega... ...¿y esto qué es? ...y dice yo qué sé... ...es que no me interesa... ...eso te lo hacen siempre... ...yo digo... ...y un mediculólogo... ...alguien le dice... ...diagnóstícame... ...cuando va por la calle... ...o un fiscal... ...resuélveme este caso de los impuestos... ...yo qué sé... ...por qué lo del vino tenemos que sufrir eso... ...pero es un poco... ...el que es el tipo de cosas... ...que vienen de esa inseguridad... ...siempre os recomiendo... ...a los aficionados del vino... ...veráis que lo vais a disfrutar mucho más... ...estaros orgullosos de la inseguridad... ...porque viene de que somos unos animales... ...que hemos desarrollado el intelecto para otras cosas... ...y hemos hecho cosas bellas... ...no estamos preparados para esto... ...pero sí tenemos... ...esa capacidad de gozarlos... ...y si lo sabemos hacer con sencillez... ...con los demás... ...y sabemos abrirlos... ...lo gozaremos mucho más... ...no importa saber del vino... ...no importa... ...entender de una cosa a otra... ...no importa acertar un vino a las ciegas... ...lo que importa es compartirlo... ...y lo que importa es gozarlo... ...porque para eso está... ...para lo demás... ...pues estudio otra cosa... ...yo no sé de saber de... ...yo yo no sé cuántos vinos... ...bebo y cuántos vinos estudio... ...yo no me considero que sepa de vino... ...y me equivoco un montón... ...y me da igual... ...lo que sí considero... ...es que he disfrutado de vino... ...no lo sabes tú... ...me estás emocionando y todo... ...ya no sabía ni qué más mitos tenía en la cabeza... ...porque ya me... ...me has preguntado... ...Rioja o Rivera... ...pues en Rioja o Rivera... ...te digo los dos... ...y si me dices los dos cuatro... ...también... ...porque me gusta cambiar... ...y tú sabes yo lo que veo en casa... ...cuando llego muchas veces... ...un día de calor... ...pomar un Riesling alemán... ...que están estupendos... ...y es una cosa magnífica... ...y lo voy cambiando... ...y tú vino me encanta... ...me encanta porque está bueno... ...y porque es tuyo... ...pues claro que sí... ...y eso hay que cambiarlo un montón... ...ahí estoy... ...vamos a pasar así... ...de verdad me ha gustado... ...al siguiente mito que es el... ...corcho o el tapón de rosca... ...vale... ...se es más... ...se tiene más elaboración todavía... ...ah bueno... ...el corcho... ...es un invento precioso... ...y además es muy español... ...y muy portugués... ...también sardo... ...y francés pero bueno... ...es un cultivo absolutamente ecológico... ...que tiene... ...mantiene uno de los paisajes... ...más bellos de la tierra... ...los ecosistemas... ...es increíble el ecosistema de la encina... ...como el Alcornoque... ...como... ...como es complejo... ...y cómo se mantienen esos régimes de agua... ...es una maravilla... ...poder explotar el corcho... ...evidentemente es una cosa... ...que siempre defenderé... ...mientras que las otras cosas son... ...más industriales... ...habiendo dicho eso... ...pues habrá que defender esos paisajes... ...y el corcho para algunos tipos de vinos... ...tiene sentido... ...pero no hay derecho... ...a que haya un porcentaje... ...significativo... ...de vinos... ...que se estropean por el corcho... ...los vinos acorchados... ...y de los vinos... ...que yo le llamo... ...pero aquí no lo puedo decir... ...el corcho... ...con un adjetivo negativo... ...que son vinos que no huelen a corcho... ...pero se quedan totalmente... ...aplanados... ...cuando vais a un restaurante... ...y veáis un vino... ...que no está muy abierto... ...y luego en boca... ...que conocéis... ...que la habéis disfrutado otras veces... ...y de repente en boca... ...os parece que está plano... ...como el infrafalograma... ...de una momia... ...ese vino es muy probable... ...que tenga corcho... ...aunque no lo haéis el corcho... ...es muy probable que tenga corcho... ...y si el que sirve el vino... ...sabe algo de vino... ...o lo cambiará con mucho gusto... ...lo va a entender... ...pero es difícil... ...hay muchos profesionales... ...que no lo pillan eso... ...y luego en cuanto hayas... ...un vino con corcho... ...eso se devuelve siempre... ...es una desgracia... ...no hay derecho... ...imaginaros... ...que el 8% de los coches... ...fallaran... ...o que... ...o lo que habrá pasado... ...al fabricante de teléfonos móviles... ...que le fallan algunos... ...sería inaceptable... ...¿no?... ...o que el 7% de las camisas... ...vineran con agujeros... ...al cabo de un día... ...pues es lo mismo con el vino... ...y eso es un problema del corcho... ...primera cosa... ...yo digo que el corcho sí... ...pero en determinados tipos de vino... ...y a determinados tipos de calidades... ...el corcho barato... ...no... ...el corcho barato es un producto arriesgado... ...segunda cosa... ...el 95% del vino que se compra... ...se debe en los dos días... ...que siguen el momento de la compra... ...entonces... ...tú lo que tienes interés... ...es en dar garantía... ...al consumidor... ...de que lo que compra está bien... ...y ya está... ...entonces no... ...dicen que el corcho vale... ...para que el vino... ...se pueda... ...envejecer en la botella... ...todas esas cosas... ...pero si nadie envejece el vino en la botella... ...es la mitad de la gente están... ...en 90 veces están viviendo en pisos... ...que hace un calor que te mueres... ...y se compran el vino para tomárselo... ...pues darles una rosquita... ...y ya está... ...tercer elemento... ...parece muy elegante... ...pero yo de verdad... ...una vez que me ayudó a más... ...una amiga... ...a ver el mundo de otra manera... ...siempre tienes gente de fuera... ...le te puede ayudar... ...a ver las cosas fuera del contexto... ...y me enseñó como era ridículo... ...que para tomarte una copa de vino... ...te has que estar ahí... ...pillas un instrumento ya bastante agresivo... ...que es el de sacacorchos... ...estás quitando ahí la cacharra... ...lasas así... ...le metes cerca a ese sacorcho... ...y ves lo que pasa con la botella... ...de vino... ...que he tirado aquí... ...el micrófono... ...ves... ...ah... ...el micrófono... ...perdona... ...es ridículo... ...tú abres una botella de vino... ...con el tapón de rosca... ...haces así... ...clac clac... ...te sirve... ...y además... ...luego haces clac clac... ...y la cierras... ...mientras que el tapón... ...intenta remeter un tapón... ...tienes ahí tapón... ...intenta remeter ese tapón... ...vas a ver lo que te cuesta... ...eh... ...eh... ...mira, mira... ...eh... ...ole... ...bueno, este ya sabe... ...este ha practicado... ...es que se compra mucho de... ...eh... ...¿pierde calidad por la rosca al vino? ...no pierde ninguna calidad... ...el... 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 ...el cierre técnico... ...que además en las roscas ahora... ...tú puedes incluso regular el oxígeno que pasa a través de la rosca... ...que sea desde cero hasta un poquito... ...que se dice siempre que... ...con el corcho pasa una serie de oxígeno... ...de oxígeno... ...ha tenido algunos problemas técnicos... ...de reducción de otras cosas que ahora mismo se controlan... ...pero no pierde ninguna calidad... ...lo que sí pierde es esa... ...eh... ...que a mí no me gusta... ...esa cosa como chic... ...de abrir el vino así... ...esas cosas... ...pero para la mayor parte del consumo... ...que a mí me parece que lo cómodo es... ...eh... ...es importante también... ...yo... ...quiero... ...además mi otra vida... ...la ojo mucho cosas de medio ambiente... ...quiero defender la dehesa... ...quiero defender los alcornoques... ...quiero defender el corcho... ...pero yo no quiero defender que haya consumidores frustrados... ...además es que casi casi nadie se da cuenta... ...que los vinos tienen corcho... ...y luego es que para el productor... ...es que es terrible... ...o sea estás trabajando toda la vida... ...cultivándote ahí las cosas... ...haciéndote el vino... ...lo tienes todo así... ...lo vas al consumidor... ...y en un bar... ...y tiene corcho... ...no se dan cuenta... ...tu vino es malo... ...mira qué gracia... ...muchas veces la gente... ...no... ...no nos damos cuenta de si es un vino bueno... ...o muchas veces un... ...claro tiene defectos... ...y entre el corcho natural... ...y el corcho que es hecho de... ...no sé si es de plástico o otro material... ...hay mucha diferencia... ...yo... ...y esto ya... ...aquí entramos en ámbitos profesionales... ...bueno porque vosotros... ...todas las empresas son clientes vuestros... ...da igual... ...no tenéis ningún problema... ...yo no lo entiendo... ...o sea... ...el corcho artificial... ...tienes todas las tonterías... ...de abrir, cerrar y complicaciones... ...y encima es artificial... ...y la única razón de ser del corcho artificial... ...era que no huela a corcho... ...que no tenga ningún tipo de... ...de cosas... ...pero yo en ese momento digo... ...bueno pues... ...para que no huela a corcho... ...y porque hay mucha gente... ...le gusta tener el corcho... ...pero... ...le gusta tener ese cierre... ...pero eso va a cambiar... ...el mercado está lleno de gente inteligente... ...que se dan cuenta de las cosas... ...yo no sé... ...pero vamos... ...me ha gustado... ...¿te ha gustado? ...me ha gustado tu respuesta... ...pero tú sí dejo el corcho... ...no... ...yo soy una... ...y yo siempre lo defiendo mucho... ...sobre todo en... ...en cenas cuando... ...porque mucha gente defiende el corcho... ...y muchas veces... ...no necesitas un... ...un corcho... ...para una botella... ...porque no quieres que ese vino... ...tampoco elabore en botella... ...y como dices tú... ...el 95% del vino... ...se consume en los dos días... ...a los que sea... ...y no necesitas un... ...un corcho... ...claro... ...y luego hay siempre que... ...vosotros lo habéis hecho... ...y lo estáis haciendo en el día a día... ...pensar en el... ...out of the box... ...pensar las cosas fuera de la tradición... ...y cambiarlas... ...sin el vino es lo mismo... ...ahora hay una cosa que se llama... ...el backing box... ...no sé si lo habéis visto... ...el backing box es un back... ...una... ...un cacharrito... ...una bolsa... ...que está dentro de una caja... ...y ese cacharrito... ...esa bolsa dentro de la caja... ...tiene un grifito... ...y tú lo abres... ...entonces el backing box... ...aquí en España... ...todo el mundo lo critica... ...que es baja calidad... ...no sé que no sé cuánto... ...yo digo bueno si yo no te digo... ...de que vayas a poner ahí un pingus... ...una cosa así... ...pero para los vinos normales... ...vinos ya de cierta calidad... ...cierta cosa agradable... ...si estamos en un sistema de vida... ...en el cual ya no existe... ...la comida de mediodía... ...porque no tenemos tiempo para ello... ...a madre que trabaja por la tarde... ...no está bien tomar vino... ...si cuando te tomas el vino es por la noche... ...y tampoco ya hay muchos cocineros... ...porque todos llegan cansados a casa... ...hay cosas así... ...dejala la gente que tenga ahí en la su cocinita... ...sus grifitos... ...echan sus cosas de vino... ...y viven como Dios... ...en Suecia... ...el 58% del vino... ...ya se bebe en backing box... ...la gente lo bebe en casa... ...y se van tomando su copita... ...por dos razones... ...primera porque no se te estropea la botella... ...el backing box... ...está protegido contra... ...contra la entrada de aire... ...y entonces es muy agradable... ...segunda como no se ve lo que hay dentro... ...está me viendo ahí tranquilamente... ...pero se usa mucho... ...aquí en España todavía se critica... ...y es una forma de beber que es muy agradable... ...habría que volver... ...porque hay técnicas para eso... ...a servir el vino a grifo... ...porque no... ...e incluso los espumosos a grifo... ...y muchas veces me imagino... ...que agradable sería para mucha gente... ...pues que fueran a un bar... ...pongan un cava... ...y que el cava viene de un grifo... ...lo has hecho con menos presión... ...le añades un poquito de... ...de burbuja... ...cuando lo está sirviendo... ...la gente se toma su juguaje... ...¿porque no? ...si estamos hablando de disfrutar... ...y de crear las cosas... ...pensar siempre de un modo... ...que se innoven... ...tenéis que crear el Google Wines... ...yo... ...tuve la idea... ...conozco a los Jou... ...los tuvimos hablando una vez... ...la última... ...la última pregunta... ...y el último mito... ...y pasamos a preguntas... ...si te parece... ...Reserva versus un vino joven... ...y quiero que toques un poco... ...la regulación española... ...que tenemos actualmente... ...y la influencia de las barricas... ...y por qué nosotros... ...a veces... ...sin sentido... ...le damos tanta importancia... ...que un vino haya pasado por barrica... ...cuando no tiene nada... ...nada que ver... ...a veces en la calidad... ...claro... ...mira... ...reserva vino joven... ...lo mismo... ...depende de la ocasión... ...a mí me gustan los dos... ...la gran diferencia... ...entre un vino de... ...un vino joven... ...y un vino criado... ...en un vino joven... ...son vinos que... ...después de esa fermentación... ...que os he contado... ...tienes una serie de aromas... ...muy afrutados... ...no los frutos de la uva... ...sino otros frutos... ...en las cerecitas... ...las vallas... ...otras cosas... ...y está muy basado en ese tipo de aromas... ...más los aromas de la fermentación... ...en un vino de crianza... ...el vino se va exponiendo... ...al oxígeno... ...y entonces esos aromas fogosos del fruto... ...se van apagando... ...y la potencia en boca del vino... ...que a veces es muy tánico... ...muy redondo así... ...también se va redondeando... ...va echando un depósito... ...y el vino se va quedando más redondito... ...entonces son dos formas... ...dos vinos totalmente diferentes... ...ninguno es mejor o peor que el otro... ...lo que pasa es que son dos ocasiones diferentes de consumo... ...o dos formas de beberlas... ...si yo voy a un bar... ...a tomar un bar de vinos... ...prefiero un vino joven... ...me alegra más y tomarlo así... ...si me voy a tomar una cena tranquila... ...en una cosa de esas de conversación lenta... ...de slow dinner ¿no?... ...de esos que son bonitos o así... ...pues te tomas ya un vino con más clase... ...un vino que también lo tomas con más finales ¿no?... ...son alternativas a eso... ...son diferentes expresiones del vino... ...entre las 40.000 diferencias que puede haber... ...tradicionalmente se asumía... ...que el vino de más calidad... ...era un vino que envejecía más... ...y se criaba durante más tiempo... ...lo cual tiene una base bastante lógica... ...y bastante razonable... ...y entonces en España... ...cuando España empezó a entrar... ...en los circuitos de vino de calidad... ...se pasó de los sistemas tradicionales... ...riojanos que era pisar el vino en el lagar... ...y hacerlo y ya beberlo... ...a usar lo que se llamaba la crianza... ...la francesa, bordelesa... ...que era ponerlos en barricas y envejecerlos... ...y los vinos que estaban en barricas... ...se valoraban mucho más... ...y es verdad que se afinaban... ...para ese tipo de vinos y estaban a las cosas... ...con lo cual se creó la ley española... ...una asociación inmediata entre... ...tiempo de crianza... ...que es tres categorías... ...la crianza, las reservas y las grandes reservas... ...una gran reserva no se puede vender... ...antes de cinco años después de la cosecha... ...y asociándolo con calidad... ...lo cual en muchas ocasiones... ...pues lo que ocurría... ...que tú no vendías un vino... ...que lo tenías que de crianza... ...lo dejabas un año más... ...se convertía por obra y gracia de la ley... ...en reserva ¿no?... ...y eso es una práctica... ...relativamente habitual... ...en algunos vinos pequeños en Rivera ¿no?... ...y eso ha digamos... ...ha quitado mucho prestigio... ...a esa clasificación... ...luego lo que ha ocurrido... ...que antes no se controlaba también la benificación... ...y entonces... ...los vinos jóvenes no eran tan puros como ahora... ...ahora se han jugado otras cosas... ...y puedes encontrar vinos más jóvenes... ...que no declaran su estatuto de reserva... ...porque están menos del tiempo reglamentario... ...o porque no les interesa... ...y otros vinos de reserva que no son tan buenos... ...pero también es verdad que tú sigues teniendo... ...los grandes reservas... ...que son magníficos... ...el Pérez Pascua de tu tierra... ...el gran reserva eso... ...eso es gloria bendita ¿no?... ...o los grandes del 890 de Rioja... ...tantos otros vinos ¿no?... ...son vinos que han tenido una gran crianza... ...tienen una gran complejidad... ...empiezas a ver unos tonos de cuero... ...de sotobosque, de dongos... ...que son muy ligeros... ...pero que te dan como un placer muy sensual ¿no?... ...pero son vinos para esas ocasiones... ...son vinos de la finura... ...el vino joven es el vino del fruto... ...de lo inmediato... ...y lo que hay que hacer es beber los dos... ...en cualquier momento... ...o sea que la conclusión es que depende totalmente... ...de la situación... ...y del momento de la gestión... ...y siempre jugar... ...y siempre cambiar... ...siempre jugar... ...el vino es el cambio y el juego... ...ser infiel... ...ser infiel... ...totalmente, totalmente... ...eso vamos... ...y cambiar continuamente... ...vamos a pasar a... ...ronda de preguntas... ...así que os paso... ...el micro es para la cámara ¿vale?... ...¿qué se siente al probar un Marqués de Arriscal... ...del 1862?... ...es una emoción... ...es una emoción muy grande... ...es una responsabilidad... ...porque... ...queda muy poco de ese vino... ...entonces yo me lo tomé muy en serio... ...porque sobre todo... ...para mí era... ...el deber es hacer... ...que una impresión sensorial... ...pase a la memoria... ...me tenía que concentrar... ...para yo poder explicar... ...que algún día alguien lo lea... ...cómo fue aquel vino... ...porque ese vino morirá... ...entonces la primera sensación que tienes... ...es de privilegio... ...de honor de hacerlo... ...y la segunda es de obligación... ...de que ese vino pase a la memoria humana... ...entonces es saber interpretar... ...y saber pasar... ...tus sensaciones... ...tus sensaciones sobre ese vino... ...con humildad... ...comparándolos con los de otros... ...y dejarlas por escrito... ...esa fue la... ...la sensación... ...el problema es que... ...producimos demasiado... ...en España... ...hay demasiada producción... ...y vendemos a granel... ...a un precio bastante... ...bastante bajo... ...y luego que tampoco... ...consumimos mucho vino en España... ...la realidad es que... ...en España se vive muy poco vino... ...entonces yo te quería preguntar... ...si tú fueses el presidente... ...de Google Wines... ...como has propuesto a María... ...¿qué harías... ...o qué recomendarías... ...a los productores de vino en España... ...y a los comercializadores... ...que hiciesen... ...para conseguir que... ...que se bebiese más vino... ...o que ese vino español... ...pasase a tener más... ...valor... ...en el mercado internacional... ...respecto al vino italiano... ...esos son dos preguntas... ...una... ...yo no haría nada... ...para que se beba más vino... ...el vino... ...a mí me ha dado tanta felicidad... ...y nos permite compartir... ...este momento... ...sin muchos otros... ...y es una gran cosa... ...pero el vino tiene alcohol... ...yo cuando era un chaval... ...siempre me acuerdo... ...y cuando empecé a trabajar... ...tenía que conducir mucho... ...y moría mucha gente en la carretera... ...y la mitad de ellos borrachos... ...también me acuerdo... ...mi padre era parejador... ...y se le mataron... ...dos obreros borrachos... ...caídos de un andamio... ...me acuerdo de ver a los camioneros... ...que se paraban en esos bares de carretera... ...a comer... ...y entonces el dueño del bar... ...les ofrecía siempre el chupito... ...para continuación de viaje... ...yo no quiero que suba... ...el consumo del vino... ...yo quiero que suba... ...el consumo del vino que amo... ...que es el consumo del vino... ...que hablamos... ...que compartimos... ...el consumo del vino inteligente... ...y sé que no todo el mundo... ...va a estar dispuesto... ...a dedicar energías... ...a dedicar amor... ...a compartir cosas en el vino... ...con lo cual... ...como consumo de vino en general... ...yo no muevo un dedo... ...para que suba... ...me gustaría que hubiera... ...como un proceso de selección natural... ...en el cual... ...la gente más inteligente... ...la gente que más puede compartir... ...bebiera vino... ...y los demás por Dios... ...que no lo beban... ...por Dios que no lo beban... ...porque tiene alcohol... ...y el alcohol... ...tiene un peligro... ...y nunca lo debemos ocultar... ...ese tema... ...debemos ser muy claros... ...en ese sentido... ...porque es lo que hará... ...que el vino sea una bebida diferente... ...a cualquier otra bebida... ...ahora hay muchas cosas... ...que se habla de preocupación... ...los jóvenes no beben vino... ...y yo digo... ...bueno pues y qué... ...que beban lo que quieran... ...y además probablemente... ...no beban vino... ...porque la mitad están en paro... ...no tienen tan poco dinero... ...para esas cosas... ...y porque otros se quieren formar... ...y a otros no les da la gana... ...pero yo el fomento... ...del consumo del vino... ...sin adjetivos... ...si me hablas el consumo del vino fino... ...si me hablas el consumo del vino... ...que fomento una serie de cosas... ...si me hablas con adjetivos... ...estaré muchos de ellos... ...pero en general... ...no me preocupa que haya bajado... ...porque además... ...el consumo que más ha bajado... ...es el consumo del vino... ...de muy poco valor añadido... ...el consumo del vino... ...que se presenta a veces... ...muchas veces como la gran cosa... ...el vino como alimento... ...a mí no me gusta el vino como alimento... A mí me gusta el vino como experiencia, como algo que en una determinada ocasión puede realzar algunos alimentos y en otras me lo puedo tomar solo, pero me gusta el vino como cultura, me gusta el vino como acto social, como vehículo de contacto, no como algo cotidiano que no tiene otro valor, porque, insisto, tiene alcohol y tiene sus problemas. Yo siempre tengo mi regla de tener tiempos wine free, de no beber absolutamente nada, porque tienes que controlar ese tipo de cosas y tienes que ser claro y honesto con ellas. Ahora, el vino de calidad sí, el vino que influye a otras cosas sí, y hacer que ese vino de calidad haya escalas que se haga accesible a la gente, sí me interesa mucho. Que tú puedas encontrar ya vinos con un cierto atractivo a 3,99 euros y que te hagan pensar que luego hay euros a 6,99 euros y cuando tengas más dinero estarás a otros o a la ocasión, eso me interesa muchísimo. Y que eso lo puedas compartir y que te juntes con los amigos y os paséis discutiendo un montón de cosas. Y mira, me he encontrado en la Sauvignon de Nueva Zelanda y estás como viajando a esas cosas, eso me interesa muchísimo. Pero eso yo lo quiero hacer desde el punto de vista más genuino, que es poder hablar, que podamos comunicar, que veamos si nos entendemos y que todos muy libremente y con la curiosidad genuina y con esa capacidad de crear esa infidelidad lo hagamos de esa manera. Eso es lo que más quisiera siempre apoyar. Bueno, Pedro, muchas gracias. Vamos a terminar, luego tenemos otras más preguntas. Vamos a terminar con un brindis, con uno de la Ribera del Duero. No aplaudáis y por favor, para vosotros también vamos a brindar. Disfrutar. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.